La bebé sabe que es hora de prender Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner Está cabrón ese bikini, le queda apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me dejo Y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Demi, supra Bola ae, risa ae, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 me Que que hoje é tão facen, não falta, falta, facen Então, toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Antes lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Le mancha y proba alto, comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Tamo enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás, así que comencemos Tocarnos rico ese lenguaje que ambos entendemos Relavate, que no ha nacido el que ha de insularme Ninguno te hace, yo que en el party esta baby te hace Hey bebe, que hay pa' hacer, después de esto pa'l hotel El nene se puso tierno, trago flores pa' prender Se junvió, lo noté, la favela, el hotel Y a mí que me gustan calles, como que le voy a meter Toma, 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 toma Tênis, u'Bravo Vamos danz' biûl, pa'immu rent lessen Vamos, danza, sí, bachirán, quiero ver tu suave Flowers in hand, waiting for me Every word in poetry Won't call me by name, only baby The more that you give, the less that I need Everyone says I look happy When it feels right I know that you're wrong for me Gonna wish we never met on the day I leave I brought you down to your knees Cause they say our misery loves company Cause I'm your fault, I'll ruin everything And it's not your fault, I can't be what you need Baby, angels like you can fly down there with me I'm everything they said I would be La, 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 I'm everything they said I would be I'll put you down slow, love you, goodbye Before you let go, just one more time Take off your clothes, pretend that it's fine A little more hurt won't kill you tonight Mother says you don't look happy Close your eyes I know that you're wrong for me Gonna wish we never met on the day I leave I brought you down to your knees Cause they say our misery loves company It's not your fault, I'll ruin everything And it's not your fault, I can't be what you need Baby, angels like you can fly down there with me Baby, angels like you can fly down there with me I'm everything they said I would be I'm everything they said I would be Don't wish we never met on the day I leave I brought you down to your knees They say that misery lies company It's not your fault, I ruin everything It's not your fault, I can't be what you need, baby Angels like you can fly down here with me Angels like you can fly down here with me Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirri se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención Porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carres malas Me rellena los peines de bala Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video